¿Quieres tener el logo de Xiaomi aquí en la barra superior de tu teléfono de Xiaomi? Este video te va a encantar. Así que no te hago esperar más, si tú no me conoces, yo soy Fer Zavala e iniciamos rápidamente con este video. Chicos, si me refiero a este loguito de Xiaomi acá arriba en el centro de control que se ve bastante bonito, miren ustedes e incluso también en la pantalla de bloqueo se ve así bastante bonito. Así que ahora vamos a aprender a cómo poner este logo de Xiaomi aquí en el centro de control, aquí en la parte superior de nuestro teléfono de Xiaomi. Así que empecemos desde cero, ¿qué es lo que tenemos que hacer para que aquí nos aparezca el logo de Xiaomi? Es más, de repente no sabes cómo poner tu nombre. Si es así es porque no me estás siguiendo en YouTube y tampoco estás siguiéndome en Instagram y te estás perdiendo los Reels diarios que estoy subiendo con trucos bastante sencillos y rápidos para tu teléfono de Xiaomi. Así que ve a seguirme en Instagram, aquí abajo en la descripción del video te dejo mi Instagram. Pero muy bien, lo primero que vamos a tener que hacer para poner el logo de Xiaomi aquí en tu teléfono es lo siguiente. Vamos a ingresar a la aplicación de temas, así que hacemos el pellizco, vamos a la aplicación de temas y una vez que estamos aquí vamos a ingresar aquí en la A. Quizás a ti te parece de otro color, de otra forma, es porque no tienes el mismo tema que yo. Pero bueno, vas a ingresar aquí a la A que es de fuentes y vas a buscar esta fuente, Mi Sans y le das aquí en buscar Mi Sans y no vas a escoger Mi Sans V13, sino que esta de acá, Mi Sans, tal cual. Así como te digo Mi Sans, la escogemos, la descargamos y luego lo vamos a aplicar. Así, en el caso mío yo ya la he descargado, así que solamente me queda darle tap en aplicar. En algunos teléfonos va a reiniciar y en otros no va a reiniciar. En el caso mío no ha reiniciado, solamente lo ha aplicado directamente. Lo he probado en el Redmi Note 8 y ahí sí me reinició el teléfono, así que no hay ningún problema. Luego salimos. Fer Zavala, ¿qué pasó? Cuando yo deslizo no me aparece el logo de Xiaomi. ¿Qué es lo que está pasando? Muy bien, lo que está pasando es lo siguiente, es que todavía no lo agregamos. Para agregarlo vamos a tener que hacer lo siguiente. Yo en Telegram les he dejado un mensaje que no aparece absolutamente nada. Si es que tú no tienes este tipo de letra que es el Mi Sans. Cuando tú tienes el tipo de letra Mi Sans y vayas a Telegram al mensaje que te he dejado, mira, aparece el logo de Xiaomi. Quizás a ti no te aparezca el logo de Xiaomi y te aparezca algo como esto, como un cuadrado con una X, pero si tienes el tipo de letra Mi Sans ya te va a aparecer el logo de Xiaomi. Entonces lo único que tienes que hacer es lo siguiente, vas a hacer tap aquí y luego le vas a dar tap en copiar. Nos vamos ahora a cambiar aquí el nombre, es bastante sencillo, vamos a ir a configuraciones, luego vamos a notificaciones y centro de control. Vamos a la última opción donde dice barra de estado y aquí donde dice editar el nombre del operador, solamente vamos a poner pegar, solamente pegar. Vamos a dar un espacio y le vamos a pegar. De esa manera ya nos aparece el logo de Xiaomi. Salimos y cuando deslizamos, miren chicos, ya nos aparece el logo de Xiaomi en estas tres opciones. Aquí en las notificaciones, aquí en el centro de control y también en la pantalla de bloqueo, como ustedes lo pueden ver, también me aparece Fer Zavala y el logo de Xiaomi. Fer Zavala, tengo un problema, yo no utilizo Telegram, ¿qué es lo que puedo hacer? Si no tienes Telegram, no te preocupes, ahí abajo en la descripción del video voy a dejar un link para que tú vayas a Telegram web y a ti te va a aparecer algo como esto. Lo único que tienes que hacer es seleccionar aquí el cuadradito, la X, lo mantienes presionado, pero dentro del cuadrado, por favor. Así, de esta manera, muy bien. Y una vez que está seleccionado, solamente le das en copiar y lo pegas. Es bastante sencillo. ¿Por qué es que lo he puesto en Telegram, chicos? ¿Y por qué no lo he dejado en la descripción del video ni en el primer comentario? Es que si tú utilizas la aplicación de YouTube, no te permite copiar y pegar. Entonces, he buscado la mejor opción para ustedes y es poniéndolo en Telegram y de paso me siguen ahí en Telegram, chicos. Ya vamos a llegar a un buen número de seguidores. Y una cosita más antes de terminar el video. Chicos, si a ustedes al final no les gusta este tipo de letra y dicen Fer Zavala, ¿sabes qué? No me interesa el logo de Xiaomi arriba. No quiero el tipo de letra. ¿Cómo puedo regresar a mi fuente antigua? Es bastante sencillo. Hacemos el pellizco en la pantalla, nos vamos a la aplicación de temas, nos vamos aquí a la personita y aquí vamos a buscar la opción que dice Fuentes. Ingresamos a Fuentes y nuestra fuente original de Xiaomi es la que dice Roboto. Así que solamente seleccionaríamos Roboto y eso sería todo. En el caso mío lo voy a dejar con mis angs porque me gusta que tenga el logo de Xiaomi aquí en la parte superior. Y si te gustó este video no olvides darle manito arriba, suscríbete en el botoncito de aquí abajo o por aquí al costado el próximo video va a estar buenísimo y si no estás suscrito te lo perderás. Por cierto, esta idea de agregar el logo de Xiaomi no es mía, lo tomé de un canal de YouTube y les voy a dejar aquí abajo en la descripción del video para que puedan ver también el video de donde lo he tomado. Así que conmigo será hasta la próxima. Si les gustó, no olviden, manito arriba, suscríbanse, nos vemos. Bye, bye.